¡Guerrilla Games de Sony tiene 16 planes gordos para la serie de Horizon! El juego Horizon multijugador se confirma oficialmente y también dice que el modo multijugador va a ser una experiencia para dos jugadores. Tendrán en cuenta que los planes que dicen pueden significar cualquier cosa desde nuevos juegos, televisión, películas y más. O sea, van a lanzar 15 libros y un juego nuevo. ¡No! ¡Puta! ¡Qué bestia! Iba a decir lo mismo tal cual. ¡Qué bestia! Estamos conectados. No, no. Estamos conectados. 15 libros barbudos. Sí, va a decir 15 libros y el multijugador. No. Bueno, está bien. Bueno, no sé qué serán los planes. No sé qué serán los planes, pero ciertamente... Bueno, no sé cómo piensan expandirle más allá del multijugador que ya se filtró, pues, ¿no? Tiene una vibra más de Fortnite a nivel visual, ¿no? No es tan realista como suele ser la saga. Bueno, pero no se sabe que si estarán terminados los gráficos o no. O sea... Ah, claro. Bueno, bueno. Bueno, no creo que cambien tampoco mucho porque ya se ve la estética a la que están queriendo apelar. Pero ojalá sea divertido, ojalá sea entretenido. Es de las apuestas del juego como servicio que tiene Sony. ¿Qué más se puede esperar del mismo? Si tengo interés yo de que el juego salga y tenga éxito. Si no tiene éxito, voy a decir... Sony es... Creo que sí es una mala idea ponerle estudios que solo han venido haciendo ya juegos de un jugador. A que se pongan a ser multijugador. Especialmente estudios que ya fracasaron en eso. Porque Guerrilla sacó 3 kills, 4 kills, pero bueno, 3 con multijugador. Ya, no les fue bien. Naughty Dog ha venido sacando múltiples multijugador. No les ha ido bien tampoco. Entonces creo que ya es perder, hacer que pierdan el tiempo estos estudios en ello. Y si quieres hacer juegos como servicio, designa eso a otros equipos. Entendería que quizás el plan, ¿no? Es tener ya... Tenemos todas estas zonas creadas. Podríamos adaptarlas como para hacer un juego tipo survival o algo así. Que no sea tan... Horizon es una experiencia cinemática. Pues, no sé, usas pocioncitas para arreglarte la vida. Pero no hay realmente algo así de que tengo que comer para sobrevivir o algo por el estilo. Que eso es ya más profundo. Quizás, si le pusieran alguna experiencia tipo survival, como que tendría un poco más de sentido de que... Mira, anda a cazar para que hagas tu chocita y luego construyas por acá, no sé. Y así utilizar el mundo. Pero por lo que dicen, que va a ser de dos jugadores. Pues, no sé, no se ve tampoco que vaya a ser tampoco algo tan profundo. Porque tranquilamente esto puede ser... Este... Alo y la novia. Así que, no sé. Esto está como que... No es lo que esperaba al mismo tiempo. Así que, bueno. No sé si realmente eso va a pasar o no. Veremos que más adelante, si hay más noticias y todo lo demás, ¿no? Capaz que crees tu propio personaje sería lo chévere. Sí, sí. O sea, estaría chévere, pero de dos jugadores como que está muy poquito, digo yo. Sí, bueno. Es que... Sí, sí, sí. Dos es muy poco. Siquiera unos cuatro. Para que sea más chévere, inclusive, derrotar a los dinosaurios y todo. A ver si es que tienes componentes... Puede ser solo un Fortnite con dinosaurios nomás en medio. No estaría tan mal el concepto ahí. Sí, efectivamente.